En la vida hay niveles del uno hacia el diez A mí me tocó nacer en uno de los más bajos En un ranchito en la sierra donde no teníamos ni para comer Poco a poco fui escalando y a la mafia le fui entrando Los billetes en la mesa se comenzaron a ver por montones trafiqué Poco a poco subí hasta el número diez A Culiacán fui a parar para más que el de conocer Con personas importantes allá me relacioné Los productos de la sierra se los comencé a vender La fortuna fue creciendo de amistades me llené Poco a poco fui escalando hasta subir al diez En aquel ranchito humilde a la gente que aliviané Claro que le batallé por muchas cosas yo pasé Pero nunca, pero nunca me rajé Y venimos subiendo niveles Somos la distracción Poco a poco fui llegando y respeto fui encontrando Los niveles de la vida Me supieron enseñar para siempre levantar Y por pasos hasta la cima llegar A Culiacán fui a parar para más que el de conocer Con personas importantes allá me relacioné Los productos de la sierra se los comencé a vender La fortuna fue creciendo de amistades me llené Poco a poco fui escalando hasta subir al diez En aquel ranchito humilde a la gente que aliviané Claro que le batallé por muchas cosas yo pasé Pero nunca, pero nunca me rajé ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video